Álvaro Mendoza Valles, abogado, así estás un abogado. No, 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 es el cliente de... No he estado viendo seguido por aquí. O sea, a lo mejor se enamoró. Pues si se enamoró es un amor apache, porque cada vez que nos vemos echamos chispas. Tú habías sido mi bandera y te encontré. Resentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. ¿Qué le traemos? Se dice buenos días, ¿no? ¿Qué le traemos? Mira, yo tengo los modales que quiero y no voy a cambiar por un cliente pedante como tú. ¿Quién se cree usted para darle consejitos de qué está bien y qué no está bien y qué es legal y qué no es legal? ¿Yo? Nadie. Solo alguien que está dispuesto a finalizarse por aquí. Y ahora que estés aquí... Sí, que lo caliente. No me gusta a ti. Y trate de no tirarme una encima a la otra. ¿Qué le trae a ti? Buenas noches. En ogona.